En el estado de Guerrero así como en otros estados del país, se ha vuelto común observar caravanas de hombres armados. En los últimos meses, el estado de Guerrero ha sido golpeado duramente por la violencia generalizada por grupos del narcotráfico que iniciaron una guerra por el control de la entidad desde hace mucho tiempo atrás. Según las autoridades del estado, tres cárteles de la droga y cinco células delictivas tienen presencia en dicha entidad. El cártel de Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana o la nueva familia michoacana, Guerreros Unidos, el cártel de los Beltrán Leiva, los Granados, los Rojos, los Artillos, y el cártel independiente de Acapulco. Sin embargo, de acuerdo con el diario Reforma, son al menos 16 células criminales responsables de la ola de violencia en la entidad. Son varios municipios del estado que presentan altos índices de violencia, y en cada uno de ellos se vive una guerra que no parece terminar. La irrupción de la delincuencia organizada que busca el control del corredor que conecta la tierra caliente del estado de Guerrero, con la Costa Grande ha provocado el desplazamiento de cientos de personas y la organización de grupos de autodefensa. Algunos han sido obligados a salir por los grupos que se buscan adueñar de sus tierras. Hace unos días les informamos que el cártel Jalisco Nueva Generación, anunció su llegada al municipio de Taxco, mediante un video que circuló en redes sociales. El día de hoy, también a través de las redes sociales, un convoy del cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, habrían ingresado al estado de Guerrero, para disputarle la plaza a la nueva familia michoacana. Mediante un video que circula en redes sociales se aprecian varios hombres fuertemente armados, así como varias camionetas, en las que habrían llegado a la zona que actualmente es controlada por la nueva familia michoacana. Hasta el momento se desconoce si se registró algún enfrentamiento entre dichos grupos del crimen organizado, pues las autoridades no han emitido ningún comunicado al respecto. Se desconoce la fecha y el lugar en donde fueron grabadas estas imágenes. ¡Vamos! 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 ¡ ¡Soy el comandante 19 perros! ¡Voy por mi goma, el culero! ¡Puro cártel Jalisco, nueva generación! ¡Puro cholo! ¡Vamos por ti, perra puta, fanga madre! ¡Pura gente, no hay perros! ¡Pura puta madre, fanga madre! ¡Pura gente, no hay perros! ¡Puro, está poniendo sin gobierno, mierda! ¡Pura gente, no hay perros! ¡Pura gente, no hay perros! ¡Pura puta madre, salto de mierda! ¡Pura, mierda! ¡Las meras, mergas, aquí están, mira! ¡Las meras, mergas! ¡Aquí están! ¡Nomás, guaca! ¡Aquí hay más humed! ¡Aquí hay pura gente, la americana, la verga! ¡Pura gente, la americana! ¡No, parro! ¡Ahí está el otro humed! ¡Ahí está el otro humed, hijo de su puta madre! ¡Para que veas cómo está el pedo! ¡Y ahí te vas, eh! ¡Ponte pilas a la verga! ¡Porque estos no corren como los tuyos! ¡Amar, güey! ¡Rata, dos patas! ¡Sí! ¡De acuerdo de mí, la caputa, bigote! ¡Aí te va el perro, eh! ¡Ponte listo, bigote, sé! ¡Porque llevan rastrillo con tu puta madre! ¡Ponte verga! ¡Mira! ¡Este te va a partir tu madre, güey! ¡Mira! ¡Ahí estamos, no corremos! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Para que se amarra un poco! ¡Aquí no hay gallina, cerco! ¡Aquí no hay gallina! ¡Aquí no hay gallina, ¿ya viste? ¡Aquí no hay gallina! ¡Aquí no hay gallina! ¡¿Ya viste? ¡Ares ahí, hijo de conmigo! ¡Puta madre, te voy a tocar tu cuerpo! ¡Pueve cuatro letras, eh! ¡Pueve cuatro letras, eh! ¡Pueve cuatro letras, eh! ¡Pueve cuatro letras! ¡Eh! ¡Pura cuatro letras a la verga! ¡No, para que te cheques el dato! ¡No! ¡Pueve cuatro letras a la verga, eh! ¡No pongas pila, ya nos conoces, cabrón! ¡Ya sabes quiénes somos! ¡Ya te la sabes! ¡Pueve cuatro letras a la verga! ¡No mamadas!